¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡Se está hinchando a mi perda! ¿Qué está pasando? ¡Mis! ¡Dispare! ¡Pare! ¡Papitas! ¡Papitas! ¡Ahí está mi mujer! ¡Me amor! ¡No sabes cuánto te extrañé! Pero... Pero yo te extrañé mucho más. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres que te abrace? Es que... ¡Selta era mía! ¡Ya me vino a casa! ¡No era mía! ¡Ay, hijo de mi corazón! No sabes cuánta falta me hacías. Ay, yo también la extrañé mucho, mamita. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué te pasa? ¿Qué hago? ¡Mi sombrero! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Mi sombrero! ¡Vete! Hijo, tengo algo muy importante que decirte acerca de tu mujer. Mi amor, pero... ¿Qué haces con ese sombrero? Este... ¡Es tu regalo! ¡Ay, qué lindo regalo! ¡No! Tu mujer está... ¡No me quiero, no me quiero! ¿Está embarazada? ¡No puedo creer! ¡Rosa! ¡Me dijiste que yo... ¡Yo iba a ser el único hombre! ¡Que iba a entrar... ¡en tu vida! ¡Yo no sé cómo pasó! ¡Eso pasaba solo en mis tiempos! ¡Ahí las mujeres que éramos honorables, respetables y sobre todo fieles a un solo hombre! ¿Qué te imaginabas? ¿Que ella... ¿Te iba a esperar? ¡Roger! ¡Te juro! ¡Que yo no he estado con ningún hombre! ¡Ay! ¡No me digas! ¿O sea, eso es obra del Espíritu Santo? ¡Ay, hijo! ¡Vamos! ¡Esta mujer no te merece! ¡Roger espera! ¡Roger espera! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué tocas a mi tesoro? ¡Yo! ¡Y yo! ¿Qué pasa? ¿Por qué te comportas de esa manera? ¡Respóndeme! Vamos, no le ruegues a ella. ¡Ah! 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 ¿Te das cuenta? ¡No vale la pena! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! 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 se va a olvidar a esa tal rosa. Pero no, mamá. Pero nada. Camina, hijo. Camina. Camina, hijo. ¿Estás listo para tu sorpresa? Creo que sí. ¡Sorpresa! ¿Pero qué es eso? Ahí está. Tu sorpresa. Ella sí es la mujer que tú te mereces. ¿Qué? Juro ser la esposa que tú deseas. No, no. Yo siempre amaré a mi Rosita. Yo entiendo que quizá en algún momento tuvo ganas y... ¿Qué? Por eso me falló. Pero yo no soy quien para juzgarla. Todos somos humanos. Además, que yo fuera un santo. Así que no puedo perderla. Voy a buscarla. Hijo, espera. Espera. Hijo. Hijo. Sueña. Roger nunca será para mí. ¡Cállate! ¡Cállate! Sáquate el calzón. ¡Rápido! ¡Sállate el calzón! ¿Qué? Sí. No tenemos tiempo que perder. ¡Rápido! ¡Múrate! Sí. Esto va a funcionar. Sí, va a funcionar. Vamos. ¿Estás segura que va a funcionar? ¡Claro que va a funcionar! ¿Cómo crees que he mantenido a mi marido durante tantos años a mi lado? Ay, si has sido una bruja. Y de las buenas. Vamos, échale más, échale más. Todo, todo, todo. ¡Bravo, bravo! Edison. Marilyn. Te acaba de caer la máscara. ¿Qué dijo mi amor? Ya pueden pasar. Hijo. ¿Tú qué haces con mi niño? ¡Ya basta, Marilyn! Le ha hecho mucho daño a todos. ¿Qué haces con esa mujer? ¿No te das cuenta que ella lleva a un niño que no tiene tu sangre? Tranquila. Que todo esto tiene solución. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué hiciste? Mamá, explícame, ¿qué está pasando aquí? Mentiste durante muchos años Mamá utilizó sus hechizos para alejarme de la persona que amaba Lo mismo quiere hacer contigo y Rosa Pero bien dicen que las mentiras tienen patas cortas No puedo creer qué clase de persona eres Y eso no es todo Aquí tengo un papel que comprueba que tú no eres mi hijo ¿Cómo? Así es, tu madre hizo todo esto para que yo te diera mi apellido Y así aparentar ante la sociedad ¡Cállate! ¡Deja de mentir! ¡Ya basta! ¡Es suficiente! ¡Mamá! ¡Te desconozco! Hijo de mi vida, yo solo lo hice para alejarte de esa mujer que no te merece Señora, tu hijo ya es demasiado grande como para decidir quién le conviene Y no se preocupe Yo le perdono de todo corazón ¿Y quién te ha pedido perdón? Lo siento, mamá Pero creo que es momento de alejarme Y hacer mi vida con la persona que amo Vámonos Hijo, por favor, no te me vayas Si lo amas Déjalo ir Tú, tú tienes la culpa de todo esto ¿Sabes qué? Quiero que te vayas No te quiero volver a ver en mi vida Claro que te voy a dejar Pero sin un centavo Vas a tener que devolverme Cada centavo que invertí en ti No, 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 no Pero yo, yo, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? Pues utiliza uno de tus hechizos No voy a permitir que, que mi hijo se quede con esa mujer ¡No! ¡No, señora Navada! Ayúdame 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 Ay, salgo